¿Qué es la inclusión educativa y social desde la edad? Es decir, nosotros planteamos que el MUSE es un programa que tiene que trabajar la inclusión educativa. Y cuando hablamos de inclusión es que tengamos en cuenta que hay una declaración del principio de que es un programa que está trabajando en el ámbito educativo pero desde lo social. Y que no traemos esa perspectiva. Trabajar en lo social no significa que trabajamos con los niños en riesgo, los niños difíciles. No, con aquellos niños que han tenido menos suerte. Cambiamos el lenguaje, lo que hemos hablado esa mañana. Pero no perdamos esa perspectiva. El MUSE se ha transformado a todos y todas vosotros. ¿Sois diferentes de cuando empezasteis? Sí. Bueno, digo que eso es lo importante para hacerlo. Ahora, ¿a cuántos habéis contagiado y a cuántos habéis contaminado de los que están en vuestro entorno? Porque está muy guay que vosotros seáis felices. Pero si sois felices, pues ya que podéis pagar al MUSE por haceros felices. Es, ¿hemos conseguido implicar a los docentes que no estaban implicados? ¿Hemos conseguido guiar a familias que no participaban? ¿Hemos conseguido que en la programación general del centro se vincule el MUSE con el plan de convivencia y se pase a la acción? ¿O lo estamos haciendo todo de forma paralela sin aterrizar? Porque lo que, cuando uno, a ver cómo lo digo, me dé llamadas que tengo de estas curiosas. Entonces, un artista, que el cole no me hace caso, dile que me hagan caso y que me den los datos. Digo, ¿y por qué crees que me lo van a dar a mí? Esto es una habilidad que tienes que hacer. En algún caso también es el contrario. Que los niños no nos hacen caso. ¿Cómo consigo que me hagan caso? Esto es experiencia. Entonces, vosotros tenéis la percepción de que estáis transformando, de que estáis haciendo, de que se está haciendo. Y que si vosotros os fuerais, ¿esto ya estaría en marcha? Un ejemplo, no sé si... Sí. Por ejemplo, se puede decir, ¿no? Sí, sí, claro. En el Ruzadí, por ejemplo, que era un instituto en Medina, probablemente esta profesora ya tenía mucho yin, mucha inquietud. Pero es verdad que yo he estado dando clases. Teníamos la suerte que ella era de plástica y que yo le daba... Vamos, coincidíamos las clases. Y la verdad que ella ha seguido haciendo, a pesar de que creo que este año ya casi no estábamos, o bueno, ha seguido haciendo muchas actividades muse y ha conseguido convencer también a dirección de hacer determinadas acciones, actividades que hacíamos nosotros antes y sin nosotros, ¿no? Entonces, creo que ella ha sido un pequeño éxito, ¿no? Y creo que ella, además, tiene más fuerza que nosotros, la que tenemos nosotros. Y ella lleva muchos años ahí dentro, conoce muy bien las dinámicas del vestiduro, del vestiduro particular. Entonces, creo que en esto hemos conseguido algo. Claro. Entonces, cada vez que uno logra dejar su huella, dejar la impronta, es que somos efectivos. Aunque eso muchas veces cuesta, que el artista tiene que cambiar de centro, tiene que haber cambio. Es decir, que luego hay un tema que pocas veces se habla, es que uno realiza el trabajo, uno surge muy bien y llega un momento en el que te tienes que pasar a otro centro y otro trabajo. Por ejemplo, y de alguna manera, esto es como el agua del río. Es decir, el río tiene el cauce, el agua va bajando, pero llega un momento en el que tú bajas, llegas al mar y ya no vas a remontar como los salmones. Entonces, tú ya estás en otro sitio. Y ahí, ese camino, y eso que se ha hecho, es lo que se ha ido compartiendo. Vale, yo, si quiero llegar a otro sitio. Bueno, para los nuevos también. Digo que nosotros cada vez más queremos dar importancia a que es un proyecto internacional. Ahí tenéis los países en los que estamos. Y entonces, en ese sentido, cada vez que montamos un proyecto europeo, intentamos liar y comprometer también a gente que se quiera ir guiando y apostando. Antes, teníamos capacidad para escribiros y decir, hola, ¿alguien quiere formar parte del proyecto europeo? Hoy en día no hay apenas capacidad, pero como estáis todos suscritos al ONDICIME, me imagino, pues como llegan las noticias, vamos a hacer, hemos presentado, oye, yo quiero presentar el proyecto europeo, a mí me interesa esto, a mí me interesa lo otro. Digo que también ser proactivos, de decir en qué queréis participar y qué queréis ir haciendo en todo lo que es la red. A ver, ¿cuáles son las asignaturas pendientes que tenemos suspensas todavía en el programa y que tendríamos que ver cómo lo vamos desarrollando? El tema es el trabajo con las familias, ¿vale? Pero tenemos que ver qué estrategias, yo conozco muchas, y si tuviera tiempo haría muchas intervenciones y liaríamos a muchas familias. Entonces, tenemos que ver cómo lo vamos haciendo. Me da la sensación que cuando uno hace la programación y uno va fijando, da por pérdidas en las familias antes de empezar. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que ir planteando, ¿no? Hay una cosa muy sencilla que no veo, es decir, cuando uno está en un centro, pregunta si hay AMPA en el centro. Habéis preguntado si hay AMPA, habéis contactado con el AMPA, os habéis reunido con ellos, habéis visto si pueden hacer algo, la AMPA recibe subvenciones de proyectos de ayuntamientos, de tal. O sea, digo que esas cosas, cuando uno dice, este año no podemos volver a, vamos a hacer talleres con las papás y las mamás, no va a ningún sitio, porque lo que hacemos es entretenerlo y en todo caso algo que yo llamo desestresarte. Hacemos un taller, se desestresan y ya está. Pero si queremos hacer algo más, entonces, ¿qué modelo se ha planteado este año que han presupuesto hacer taller de guía? ¿Qué? En vez de tener tres talleres con las familias durante todo el año, bueno, pues en el centro tú tienes un taller, para un taller con familia, que conocen a Albert, que conocen a Katia, a Nora, ¿qué? Pero luego aparte, ¿qué se hace? Se monta un curso con el centro de recursos, con la consejería de 30, perdón, para los docentes con la consejería, pero para las familias en otro espacio, fuera de horario, en el que lo que queremos es empezar a trabajar la idea de escuela de familias, en la que tú le planteas que dejas, sumas las horas que tienes en todos los centros, y dices, mira, tengo 30 horas, ¿para qué? Para poder montar, pues ahí en los reales, pues una pequeña escuela. Es decir, ¿qué haces? Pues yo voy a tener 20 sesiones a lo largo del año, pero con el mismo grupo, con lo cual estoy haciendo una labor de impacto con ese grupo. Y eso es algo diferente a lo que estábamos haciendo hasta ahora, para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues en los centros como en los reales, pues yo creo que se puede plantear. En Ceuta hemos empezado por conseguir el espacio, porque los espacios para trabajar fuera de horario será muy raro. Entonces ya hemos firmado un convenio con la consejería para que nos quede el espacio. Entonces es plantear si en el centro se puede hacer algo con el AMPA, porque las AMPAs, ¿qué hacen? Que tenemos clases de sevillana, que tenemos clases de no sé qué, que tenemos no sé cuánto, y ya, y que viene un monitor que hace esto. Pues el trabajo tuyo que te comentaba, Irma, del trabajo que tú haces, pues trabajarlo con un grupo de familias que quieran y trabajarlo durante 20 sesiones. Si a partir de ahí esto funciona, tendremos a 15, se irán sumando y al final tendremos grupos potentes, iremos también transformando desde ahí. Con una comunidad de papás y mamás fuertes, también es posible tener incluso más fuerza para conseguir más recursos y más sesiones. Porque no es lo mismo que es, hagamos nosotros que necesitamos recursos, los niños no van a salir a la calle, no vamos a cartar las calles que queda feo, pero si los papás y las mamás se mueven, vamos a conseguir ir movilizando. Entonces es hacer una labor ahí más de mediación con ellos, para irlo viendo. Bueno, los sitios donde estamos trabajando, todo esto que voy a avanzar. Este año lo importante es que vosotros y vosotras, habréis triunfado si hemos conseguido movilizar la conciencia de los niños. En cuanto son los proyectos solidarios, de qué podemos hacer y qué podemos aportar. Y hasta dónde hemos tocado, como en el corazoncito, y hemos ido haciendo. Entonces, por eso sí que en todo este encuentro y en todo este trabajo, hemos planteado que puede ser importante en la idea de que cada uno desarrolle. En la documentación tenéis, aquí me viene muy bien que el compañero lo ha sacado, un diseño que hemos hecho, una propuesta, de los proyectos, pero esto es un primer volador de algunas cosas y ideas. No es para que hagáis ninguno de estos proyectos, sino para que os sirvan de ideas de qué se puede hacer. Claro, dices, tengo que hacer una actividad y ahora tengo que hacer un proyecto. No, es decir, las actividades que hagáis tienen que ser orientadas a un proyecto. Entonces, por ejemplo, en el tema de plástica, que lo veo relativamente fácil, es cuando yo estoy trabajando con ello, la expresión de emociones y sentimientos, y le digo que lo plasme en un papel, lo podemos trabajar en un papel de aquella manera o en un papel en el que tenga una textura que me permita después hacer una exposición. Esa exposición de esos trabajos yo luego puedo hacer una subasta en internet o presencial y una exposición y puedo hacer la venta. Y con ese dinero lo que puedo hacer es ayudar a X familias del centro o puedo ayudar a X familias del barrio o lo puedo hacer en una donación porque quiero llevarlo a un centro en Uprania. Es decir, tu actividad ha generado algo. Los trabajos que tú haces en el teatro y tal es, mira, vamos a poner fila cero, cada uno que contribuya, como quiera y como pueda, pero vamos a hacer algo. Y entonces ellos también sienten que están haciendo algo. Y le doy no sentido mercantilistas, en un sentido, pero que es lo importante, que ellos hayan participado en qué proyecto quieren realizar y qué quieren realmente trabajar en ese proyecto, que salga de ellos. Con lo cual hay una labor que mucha escucha, que es muy difícil, para que ellos también se pongan de acuerdo y pacten qué quieren hacer y a qué quieren dedicarle. A lo mejor ellos tienen algo que para nosotros no es muy solidario, pero habremos trabajado todo el tema de la asamblea y la capacitación. Tened en cuenta que muchas veces los chavales cuando son pequeños y infantiles trabajan mucho en la asamblea y cuando llegan a primaria de pronto desaparecen. Hay que ir manteniendo ese espíritu de asamblea, de encuentro, de ciudadanía activa y participativa para ellos. Entonces esto es lo que estamos planteando con los proyectos. A ver, los objetivos del Muse, después de tanto tiempo, yo entiendo que todos nos lo deberíamos de saber, pero no sé si todos lo estáis como muy presentes para el trabajarlo, ¿no? Entonces ver cómo podemos poner el valor, todo eso que hacemos. Yo a veces cuando veo actividades, digo, con esta actividad realmente nos estamos quedando en el juego. No nos estamos quedando en algo como de más profundo o más calado. Entonces, esto es lo que tenéis en la programación. Lo tenéis ahí incluido, pero yo creo que no sé si entendemos el calado que esto tiene cuando estamos planteando dentro de la metodología lo que queremos hacer para irlo cambiando, ¿no? Cuando hablamos de diferencia, es marcar, por ejemplo, en Ciutad y en Medilla, raramente he visto yo, nunca he visto, de hecho, que en una programación en algo se hable sobre la cultura de las tribus rifeñas, que se hable del lenguaje que hablan de esos pueblos. Digo que no se ve nada que incorpore toda esa diversidad que de hecho se tiene, ¿vale? Cuando se habla de diversidad, pues en un sitio como Fue labrada, también sería importante decir, a ver, es que Fue labrada, está hecha de la diversidad, de la gente que vino de Extremadura, de Castilla y de Francia, de no sé dónde, tal. Esa interculturalidad de ahora con el que viene de fuera es la que hubo, y entonces enganchamos con procesos de vuelta. Entonces, digo, ¿cómo no se nos ocurre enganchar en esto de que vienen inmigrantes, pero nosotros fuimos, digo que todas estas cosas, y cómo no lo vinculamos después a lo que es el tema de los contenidos y a lo que se está haciendo, ¿vale? Cómo en un se puede ir paralelo al plan de convivencia y no haberlo incluido dentro del plan de convivencia. Digo, estos elementos que se van haciendo y que culturalmente, por ejemplo, la música lo facilita o lo trabaja, ¿no? Entonces, cuando hablamos de intercambio, es el plantearle que sientes, que eres, que hay en tu casa, que idiomas se abre en tu casa, como todas estas cosas desde alumno como protagonista. Y siempre vamos como adultos para plantear lo que queremos hacer. Por ejemplo, cuando yo estoy viendo los trabajos que se está haciendo, que son, bueno, digo, me he perdido algo de Van Gogh de los últimos años, no sé si ha sido algún centenario, aniversario de Van Gogh, entiendo que sí, porque de pronto tengo a 30 Poles Bursi haciendo cosas de Van Gogh y digo, algo me he perdido. Digo, pero es, ¿realmente los niños quieren a Van Gogh? No lo sé. O son los mayores lo que quieren. Entonces es, ellos, ¿qué es lo que quieren? Yo les puedo presentar un montón de cosas, de propuestas, porque si yo les digo en blanco, a ver, ¿esto qué hacemos? Tú dices, mira, no, te voy a decir, esto, lo otro, les doy datos, y que fomente su curiosidad. Y lo hablo con el profesor, con el tema de ti, que investiguen, y a partir de ahí es, ¿qué pintores y qué quieres trabajar? ¿Y qué quieres ir haciendo? Y de pronto, pues descubren otras cosas. En un colegio en Canarias, al final dijeron que ellos querían trabajar sobre Néstor Álamo, y dices, claro, que es un pintor canario. Y dices, ¿qué vamos a pintar? Y decía, pues, de tal. Y decía, pero eso es que es nuestro cole. Y la tutora, que estaba en aquel momento con ellos, decía, claro, claro. Es decir, ¿cómo podemos a veces estar tan alejados de lo que ellos les marca? Entonces, que lo vayamos viendo. ¿Cuáles son sus referentes? Es decir, si tú estás trabajando con niños y niñas que son de etnia gitana, que tienen su cultura, es decir, es que ya no se ve reflejado en los libros, en el currículo, su cultura, se ve o como la parodia del flamenco, como tal, es ver un poco como un gancho con ahí, con sus tradiciones. Porque desde ahí puedo construir a conjuntos y algún sentido de identidad. Entonces, cuando estamos hablando de esto es, ¿qué vueltas le doy para ver qué actividad hago? Que de pronto diga, y haga si cruce. Es lo que se intenta un poco plantear, ¿no? Si me permites, rápidamente, como anécdota, me has hecho pensar en la semana pasada en una de mis escuelas, en la Mediterránea. En Mediterránea siempre quieren hacer un trabajo final, que presentemos un trabajo final, una obra de teatro para los padres, básicamente. pero ellos siempre cada año tienen un tema global para el colegio. El año pasado era la vuelta al mundo y luego, y este año es el cómic. Y cada curso ha escogido dentro del amplio mundo del cómic, pues, su tema. Y, por ejemplo, hay quien ha escogido Mafalda. Y ahí la clase de tercero es Mafalda. Entonces, yo intento hacer mi trabajo, mi propuesta artística, a partir de lo que ellos proponen desde ese tema que teóricamente han escogido. Entonces, la semana pasada con el grupo de quinto, ellos son altercómic, cómics alternativos, ¿no? Y entonces, yo me lo siento y les digo, a ver, me gustaría saber, para empezar a crear con vosotros por qué habéis escogido llamaros altercómic. Respuesta. Porque no quedaba otro nombre libre. Bien. Otra respuesta. Porque la Isabel, que es la tutora, es muy feminista y, claro, para que no se enfadara, porque la otra alternativa era coger el Marvel. Y, claro, ¿sabes? Entonces, yo, el planteamiento era este, ¿no? De decir, realmente, ellos están haciendo lo que queremos nosotros y no se trata de hacer lo que yo quiera, no se trata que yo haga una obra de teatro para que luego digan los padres, oh, qué bonito lo que han hecho, sino que se trata de que sean ellos los que lanzan la idea, los que la construyen y los que se sienten realmente implicados y se sienten creadores, ¿no? Yo creo que uno de los objetivos que hemos tenido en el Museo es de darles el empujón para que ellos mismos sean los creadores. Hay un cuento muy bonito en el que le dicen a un niño que, por supuesto, hay un papel en blanco si tuviéramos tiempo y tal y yo digo que es una flor, ¿no? Y cuando veo la flor y digo, ay, esto es horrible, horrible, voy quitándolo. Y al final es que la profesora no consigue ver una flor bonita en todos los, en los dibujos de todos los niños, ¿no? Y de pronto, claro, ya les dice, pero no habéis visto, ella tenía así una plantita aquí, ¿no habéis visto qué flor tan bonita? Y una que era lista dice, tarte, esto está fácil, lo que tengo que hacer es copiar la flor y ya toda su vida lo que hace es que copia la flor. Bueno, claro, pasan los años y tal, llega a un sitio y entonces le dicen que dibuje una flor bonita de cómo se siente y tal. Y entonces, pues ella dice, ah, eso ya me lo sé. Le gusta la flor y la otra le dice que esa flor que sí le dice algo. Y en un momento determinado dice, no. Y ella se va a su hoja en blanco a dibujar su flor, pero se da cuenta que ella no recuerda cómo era su flor. Porque todos los adultos siempre le han dicho cómo tenía que hacerlo. y como si no, uno se enfada, el otro me regaña, el otro no sé qué, y el otro va qué, y el otro me da esto y total para... Entonces, una parte importante es qué estrategias sois capaces de desarrollar para ver qué es lo que tiene ahí que al final sale. Y por eso digo que lo importante no es la actividad que hagáis, es el proceso que generas y que en un momento determinado ellos echan para adelante y dicen, yo quiero esto. Claro. Y lo han ido así. ¿No? ¿Puedo comentar algo? No, yo era con respecto a lo de los pintores. Nosotros no estamos trabajando algo este año de la matriz, pero este año me han pedido, o sea, me dijeron el año pasado trabajamos un Picasso y este año, oye, ¿qué vamos a trabajar un pintor o algo? Y yo, bueno, pues este año vamos a trabajar un pintor. O sea, que ellos decían, es que nadie nos explica qué hacen los pintores y cómo se hacen los pintores como trabajan. Y yo, es un tema que me iba a trabajar, de estar muy chogados, trabajar con los colores, trabajar con las matizas, pero es que ellos lo demandan. O sea, que es algo que... Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque nadie se les cuenta. Claro. O sea, yo les cuento, es decir, la frase... No, ni siquiera es eso, porque lo producido te da seguridad. Es decir, los que tenéis niños pequeños, o habéis tenido hermanos pequeños, los tenéis cerca. Es decir, y dices, estoy de estos dibujos animados, tal, porque le pones un dibujo animado y qué guay. Y al ya se dice, bueno, vamos a ver, y quieren la misma, y quieren la misma. Es decir, hasta una edad uno siempre quiere lo mismo. ¿Por qué? Porque saber lo que va a pasar te da seguridad y la seguridad te hace ser feliz. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando es como la... sí, pero es al final estoy consiguiendo algo, pero que no es real. Entonces, el tema es plantearle, bueno, estos niños no saben lo que es la pintura, no saben lo que es no sé qué. Es decir, ¿qué es lo importante? Que sepa quién es Matisse, o la necesidad, o por qué surge el tema de la expresión, del comportar. Y por ahí ir investigando con ellos. Porque cuando han descubierto por qué quieren pintar y lo que consiguen, entonces entienden la época del realismo, la época del surrealismo, y eso lo está vinculando con emociones y sentimientos, que al final es lo que están ahí, ¿no? Yo planteé en el colegio que trabajó en la educación especial en el colegio de toda edad. Y entonces planteé la creación de instrumentos, porque la creación de instrumentos le ha aparejado el elegir con qué lo voy a hacer, qué me gustaría, cómo me gustaría que suene, y después donarlo a los distintos grupos que no vienen al mismo. Entonces, yo cuando lo planteé en la programación, la directora me dice, bueno, pero entonces tienen que saber qué instrumentos quieren construir. Y yo, no, yo no quiero saber qué instrumentos. Ellos van a decidir qué quieren construir. Bueno, pero tienen que traer algo, porque si no, no van a poder hacerlo. ¿Os acordáis de aquello del garizante? Es eso, es decir, bueno, la imaginación es otra cosa. ¿No? Una vez me tocó ser juez en un concurso que me llamaron de una editorial para un tema. Y de pronto, yo estaba feliz, pero de pronto me di cuenta que le habían dado la plantilla a los niños, y que los niños lo único que hacían era meter color, pero que había una plantilla predefinida. Y me decía, fíjate, hemos captado la esencia de vuestra metodología, y yo, no sé, bien. Al final, se determina el cuento, le llevé tal cantidad de material que ellos decidieron hacer. Ahí se va. Ya está. Ellos decidieron, yo quiero con esto, claro, hay que ayudarlo porque son determinadas capacidades. Pero ellos decidieron que las han decidido. Pero para decidir también, le tenéis que presentar muchos modelos. Claro. Si tú te haces una presentación desde Goya, Velázquez, no sé qué, tal, y le dices, fíjate, este estaba sordo, mira, este se cortó la oreja, este no sé qué, a este tal, a este la ha quemado tal, esta por bruja, este no sé qué. Tú les estás haciendo un mundo fantástico y se está metiendo ahí. Y luego, al fin, si les has captado su interés, y a partir de ahí, bueno, ¿y qué queremos hacer? Y cada uno va a optar por algo. María. Yo lo planteo normalmente cualquier tipo de sesión, ya tanto cuando planteo una sesión de audiovisual como ahora para plástica, yo lo hago al revés. Mi proceso es al revés, mi proceso es, este año tenemos proyectos solidarios, entonces, el marco de lo que voy a trabajar, sobre todo en centros donde estoy en varios cursos y se hacen da, es, vale, todo tiene que tener una coherencia. Es que voy a trabajar dentro de lo que es el programa y la metodología, digamos, qué tipo de valores que vamos a tratar este año. Este año, con audiovisuales, era la identidad propia. Y a partir de ahí, yo ya pensar en audiovisuales y en recursos, y en actividades y juegos y lo que haga falta, pero yo no puedo partir de, voy a trabajar, pues, con Lindner, con el fotógrafo, y luego ya sacaré los valores, ¿no? O sea, porque para eso hago un taller de fotografía. Yo no lo he estado haciendo. Que nunca, la actividad, o lo que es el recurso o la herramienta, lo prime, lo que es lo esencial. Y eso lo que significa es poner de primera persona al niño y a la niña y preguntarle y decirle y ver qué es lo que hay. Y qué hay más allá de construir lo que a ellos ya les han ido diciendo y les han ido haciendo. no es que la metodología que planteamos sea de una cosa que destruya el trabajo del aula, todo lo contrario es que complemente y decir hay otras miradas, hay otras posibilidades y hay otras formas de aprender y trabajar y a partir de ahí reforzar esa complementariedad. Lo que pasa es que muchas veces creo yo que algunos centros o quizá más que algunos centros, algunos tutores concretamente ven en nosotros la posibilidad que les salvemos una parte de su currículum, ¿no? De hacerles un trabajo que nosotros vamos a dar soporte a su trabajo, ¿no? Y esto no es así. Nosotros no vamos a complementar el currículum que ellos tienen que hacer y el programa que hace el programario que tienen que hacer durante el curso. Y entonces yo creo que esto pasa por el reconocimiento. Nos han de reconocer como lo que somos, no como los monitores que van a hacer una actividad que me han dicho en dirección que haga. Yo no soy un monitor que vengo a hacer teatro, no, yo soy un artista, yo vengo con unos objetivos y tú los has de conocer y me has de reconocer como a tal. En los colegios, ¿cuántos centros he estado ya? Por lo menos en ocho años, lo menos he estado en ocho o nueve centros diferentes he estado. En el centro, tú notas de seguida en qué centro te reconocen porque te sientes uno más. No eres el del museo, eres uno más. Muchas veces pasa por tonterías, ¿eh? Que ahí te dicen mira, ahí tienes tu taquilla. En el Ramón Casas, en el instituto, nosotros empezamos el museo en enero porque tienen diez sesiones y hacemos segundo trimestre. Pues cuando nosotros llegamos en nuestro casillero que tiene nuestro nombre puesto y que ya nadie nos lo toca dentro del año y estamos tres meses nada más, tenemos el regalo de Navidad, la carpeta que les dan a cada profesora a principio de curso, el bolígrafo con el nombre. Somos uno más y vas por el centro y eres uno más. Te conocen. La clave es cómo consigues entrar a... Claro. Y entonces puedes entrar de varias maneras. Digo, porque hay algunos que me dicen... Digo siempre cosas muy extremas, pero un cole me dijo es que yo no sé si puedo ser museo porque no tengo camerino. Digo, camerino. Oye, pues yo, pues oye, ahora que lo dices... Yo no tengo camerino. Vale. Pero digo que es real, de un equipo potente que lo que quería era mimar hasta tal punto. Digo, que mirar. Entonces, es... También puede ser porque siempre cuando se hace la programación ¿qué lo hacéis? Os reunís luego vosotros o vosotros mismos para hacer las actividades. Entonces, el plantear... No se puede hacer con todos, pero ya aquí tengo yo algunos profesores que conozco, que sé, ¿por qué no les voy a decir que estás trabajando en lengua literatura? ¿Qué artistas tiene? Y a partir de ahí ¿qué... ¿qué escritores podemos trabajar? Que trabajen en valores y entonces ¿qué puedo trabajar a través de ti? Temas de género, temas de tal y cual. Y voy identificando. Entonces, claro, están memorizando el texto, estoy memorizando. Y lo que es una actividad. Porque la mayoría de las veces lo que se quiere son herramientas. Y es decir, una herramienta no sirve. Y eso, cuando hablamos de herramientas, cuando tenemos que hacer una reforma en nuestra casa, dices, ¿para qué quiero las herramientas de carpintería de medicistas? Y no sé. Pero ¿por qué en esto del trabajo desde el arte, si yo te doy la herramienta que es el taller, la actividad, luego tú te crees que puedes hacerlo? Digo que también hay una parte ahí como de un cierto intrusismo. En los aprendizajes, cuando uno dice que es músico, es que es músico y te sabe tocar. ¿Vale? Y por eso a veces hay muchos fracasos en el área artística real y muchos fracasos también en el tema de idiomas. Porque en el idioma no es que has aprobado el examen, es que hablas o no hablas inglés. Mientras que en otros casos he conseguido engañar a todos y apruebo el examen, ya sigo. Entonces, ver cómo conseguimos que esto no se quede en la herramienta, sino que esto generalmente genere. Porque eso es lo que va a ir abordando un proyecto. en unos casos y en unos centros hay que adaptarse a decir el centro quiere trabajar el cómic. Muy bien. Pues yo, desde el cómic puedo enganchar con esta idea. Porque mira, si me afalda... Sí, claro. Claro, digo que puedo irlo trabajando. Entonces, yo me adapto a lo que tú estás trabajando. qué es lo que el centro quiere trabajar y a partir de ahí yo engancho. Esto es como cuando cuentas un cuento y yo lo que hago es que lanzo una palabra y a partir de ahí construyo una historia. Es decir, si yo soy muy profesional, yo con las palabras de cada uno voy a hacer una historia. Y es un poco una estrategia plantearlo. Entonces, hay que tener, si queremos trabajar con los tutores, tenemos que tener mucha capacidad de escucha con ellas, mucha paciencia con ellos y a veces también, sobre todo también para las personas más nuevas, tener en cuenta que a los niños ya los tenéis ganados. Muchas veces al primero que hay que convencer es al otro adulto que tiene otra formación, otra capacidad, otras urgencias, otros ritmos y entonces tenemos que ver cómo enganchamos con ello. Pero que no tengamos nunca la perspectiva de lo que estamos trabajando. El tema de género, que nosotros hemos puesto ahí coeducación porque dependiendo de cómo, el tema de coeducación parece que es una terminología que todo el mundo puede entender y que no molesta a nadie y género molesta a alguno. Entonces, intentamos siempre como pactar cosas que no generemos. Es que a lo mejor lo que tenemos que trabajar más allá de decir chico, chica, niño, niña es que lo que trabajamos es con la persona. En esto yo fui y ya lo planteaba. Yo trabajo con las personas y hay personas que tienen unas características y otras otras y unos sentimientos y tal. Y desde ahí situarnos porque ahora de pronto me viene y todo si estamos trabajando en el tema del género mira, he hecho esto el día de la mujer el día no sé qué digo, pero es que esto no es porque esto es como lo de la paz en el mundo y todas las manitas y las palomas. Al principio del museo había muchas manitas y muchas palomas afortunadamente ya un poquita gente lo hace porque estás hablando de otra cosa. Entonces es, tenemos que ir más allá de las cosas que ya están trabajando el centro y tenemos que darle una vuelta a buscar otras cosas y otras estrategias. Por ejemplo, por ejemplo, la línea que tú sacas es pirámide de las películas que luego ya ha tenido la tesis y tal y ya no comenzaste más que dices. No me mandaste. Pues bueno, ¿qué hacía? Pues planteaba algunas películas y algo y hacía una... Luego daremos esa información sobre ello. Cuéntaselo tú. Digo, porque era algo muy potente que a partir de ahí se generó un trabajo muy... Pero era la época de la pandemia cuando no podíamos salir de casa y lo único que hacíamos era ver televisión o ver películas. ¿Qué películas pueden ser muses? Entonces sé que hable de... Ah, no, con el nombre de las películas. Un niño africano que tenía que engañar a... Está en todo. Si entráis en el canal de YouTube de la aplicación Pilar Aranda Cine te aparecen las cuatro o cinco películas que... Que pudieran ser muses Estaba también la de Julie que era un... Bailarín cubano. Qué buena que es esta película. Qué buena que es. Qué buena. De una película poníamos el tráiler para que la vieran y lo conectaba con alguna de las frases de Jehovio y Menó que inscribiera eso. ¿Podéis ver estas pelis si queréis? ¿Cómo no podemos ver otra cosa? Claro, entonces es decir, has convertido una peli has convertido en una actividad muse en la que de estar planteando varias cosas. La de canta también. La peli de canta, de animación. Sí. Y encima ¿qué estás haciendo? Un trabajo con familias. Porque realmente para ver esa peli tienes que liar a papá y mamá y luego tú les puedes ir planteando. Y después es decir, oye, ¿habéis visto la peli? Que lo habrán visto. X. Pero a partir de ahí puedes ir viendo otras cosas. Entonces, ver qué les puede motivar e irlo haciendo. Y que tenemos que empezar también a cambiar los soportes que utilizamos. Es decir, hay niños que me dicen que se aburren. Hay artistas muy buenos, buenísimos, y de pronto un niño me dice es que esto ya no ha hecho. Y se lo digo al artista. Digo, me dicen. No, yo con este grupo no, lo hice con los otros. Digo, pero es que no se lo han contado. ¿Vale? Entonces, pues imaginaros el Melilla, ¿no? Que se lo cuentan todo aquí los niños. Cuando salen no tienen tampoco muchas más cosas que hacer. Entonces, este me ha hecho, el otro me ha hecho, el otro me ha hecho. Entonces, es ver cómo cada día eres capaz como de sorprender. Entonces, tenemos que empezar a cambiar también los soportes que utilizamos para hacer nuestro trabajo, pues el tipo de trabajo que haces tú de papel contigo, o de otro tipo, porque hay cosas, a ver, porque durante la pandemia ya se han hecho, pero ahora hay que volver. Una de las ideas fuerza que estamos trabajando este año es lo del tema de los murales de todos pintados, todos participamos, pero que eso incluso, claro, estaba muy bien como idea fuerza o idea potente para después, cuando empezamos en septiembre del 2021, porque todo el mundo que quería ir por favor en espacios abiertos, pues vamos a pintar todos los patios. Esto sabéis también parte de arriba, estaba muy bien. Llegará un momento que los patios estén, que los... Pero claro, es más allá del patio, podríamos llevar, pintar obras artísticas, pictóricas de calidad en el centro y hacer de mi cole un museo y le estoy dando una vuelta y en vez de pintar en papel que desaparece, pintar en algo que quede la obra, doy cosas de... ¿Por qué no hacerlo? Pero claro, los de danza están como celosos, claro, todos pintando y este año todos los artistas que os piden son de pintar. Digo, claro, pero mira, un dibujo también tiene un movimiento y una música. Yo puedo, una vez que he pintado, decir, ¿y eso? ¿Qué ritmo tiene? O a partir de ahí he hecho una escenografía de algo. Entonces digo, que le demos alguna vuelta. Pues también los... Un año, por ejemplo, en Medilla y Cinco, cuando hice tanto un intercentro, los... se llama Tableau Vivant, partiendo de un cuadro, y luego tenían que bailar, ¿no? Había los de gas, los balas, ¿eh? Entonces, hay algún movimiento, ¿eh? Pero, digamos, el cuadro es una diferente, ¿no? Entonces, por alguna manera para... Esto lo hago yo este ejercicio con los cuadros, pero les hago que vean el cuadro y cada uno es uno de los personajes y a partir de aquí, bueno, ahora a ver qué dirían, qué se están diciendo o qué pasa antes, qué ha pasado antes, qué pasará después y funciona súper bien esto. Claro, pero además, si hacemos eso, ¿qué ocurre? Es, estoy yo solo en el centro, ¿qué quieres que haga? Pues es que, claro, tú puedes trabajar, liar al profe de música y decirle que te busque las músicas para hacerlo. Entonces, el profe de música te busque tal, en la educación física, que sería casi todo lo que les pidas, porque no te montan una pequeña coreografía y ya tienes todos los puntos y al final estás haciendo un trabajo en el que le estás dando una armonización para el trabajo. Digo también con esto que a veces, por no molestar, en vez de plantear una ópera, digo, como compendio de lo que es la música, la voz, el libreto, el movimiento, todo, tú dices, bueno, pues por no molestar me adapto a esto, a esto, a esto, pero que pensemos en global y entonces vamos a ver y dices, claro, esto que me hago, pues voy a ligar a este profe, porque en la medida que tú le lías, es también ese ser útil, porque también los profesores, yo creo que los tenemos que involucrar, es decir, todos nos sentimos felices cuando alguien nos invita a que podamos ayudar o a poder hacer algo, y cuando nos preguntan por la calle, cómo se va a algún sitio, nos sentimos felices y sabemos contestar. Esa necesidad, pues yo creo que también tenemos que ver qué estrategias podemos buscar para que me ayude a hacer la escenografía, me ayude a esto, pero también es una estrategia para atraer a los papás y a la mamá, vamos a montar esto, vuestro padre, algunos carpinteros, algunos me pueden ayudar con un juego de luces, mira, un carro y tres bombillas y me las pueden montar de colores, y siempre tienes a alguien que es ese niño que nunca, tenemos que volver a recuperar, yo creo, ese sentido del trueque, ese sentido de que cada uno aportamos algo y de que nos necesitamos, porque como todos somos tan autosuficientes, no queremos molestar, pero por otro lado también nos hacemos asépticos, y bueno, pues yo ya paso por aquí con cuidado, pero no es que tenemos que remover, y entonces el remover es el decir, oye, alguien me podría, tú me podrías, he visto esto tuyo, a ver, ¿qué leyesbo hay en eso? Que al final no va a ser la obra que yo quería montar, pero hemos montado algo. Estamos todavía con el divertido, quiero que va a conseguirlo, luego te lo cuento. Me reía con lo de ópera, porque el siguiente paso del proyecto entre los instrumentos es la creación de la canción para después representársela a los papás, a las mamás y a los divertidos participantes. Claro, todo tiene su plazo. Su plazo, claro, ahí está. Y con la canción va a ir el baile, y trataremos que todo el colegio va a irle y que... Claro, el año pasado planteamos que la idea de la continuidad de Todos Pintamos era Todos Cantamos sobre el himno de la alegría, ¿no? Recuerdo así. Como fuimos muy ambiciosos, ya tenemos la música grabada por 60 músicos en directo. En un conservatorio... Pero, ¿qué ocurre? que la partitura que nos mandaron ahora Miguel Ríos nos dice que él no puede, que no tiene el tempo, no sé de qué manera está, que no... que no entra con su voz. Pues estamos viéndolo como lo vamos haciendo. Pero lo lo graremos... ¿Eh? Que es el tono que a lo mejor lo dividimos. Claro, pero es sobre lo que nos dio su representante y sobre lo que tal. bueno... al final tenemos un montón de vídeos, un montón de trabajos... Estamos... Sí... Nada... No, 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 no. Vale... Que, como este fin de semana está en Madrid cantando, pues vamos a aprovechar también para ya hacer el remate para verlo porque eso también te da. Entonces, ver qué podemos guiar, a quién podemos implicar para ir luego planteando, ¿no? Con todo eso es que tenemos que ver cómo estos chicos y estas chicas participan activamente, cómo se recupera ese espacio de participación, ¿no? Comentando la autonomía personal, en todo este... Claro... Dejadme pensar... Claro... En todo el tema de dotar de herramientas a los profesores, es decir, ellos perciben que les facilitan muchas herramientas y muchos recursos. Y eso es real en el trabajo, ¿no? Pero a mí me queda a veces la duda de si uno lo que no quiere, si uno lo que quiere es la pastilla. Es decir, te enseña un jueguecito, una dinámica. Entonces, en la Fundación hay un centro de recursos, de lo que tiene más de 3.000 libros que la mayoría están descatalogados sobre recursos muy interesantes, que antes se usaba y se consultaba mucho y que ahora se usa y se consulta muy poco. Porque es más fácil entrar en Internet y las primeras cuatro cosas que esto ya que me valen, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que ver solamente no cómo dar píldoras formativas, pequeñas píldoras, sino cómo plantear que son trabajos como más amplios y que eso conlleva algo de más canalado, ¿no?, para hacerlo. Y todo esto en el marco de lo que estamos hablando ahora de la agenda 20 y 30 y lo de eso. En este tema es, esto ahora es importante pero es lo que siempre también se ha hecho dentro del ámbito educativo porque se han trabajado todos estos elementos. Entonces, también hay que poner esto en valor, es decir, estas cosas ya las hemos trabajado y ahí ya venimos con esos espacios que hemos transitado y lo planteando, ¿no? y todo el tema de los medios telemáticos y aquí es, sí que hicimos mucho trabajo, tutorial y muchas cosas. Katia, por ejemplo, el proyecto tuyo fue muy bonito, el vídeo, y se quedó ahí porque justo cuando lo sacamos terminó el confinamiento y entonces de pronto parece que eso, que era una continuidad, no hemos sabido generarlo. Entonces, bueno, nosotros queremos volver a poner ahora en valor todas esas materiales y cosas que hay para irlo lanzando porque creemos que es importante que los, que los, que empecemos a trabajar desde algo que es lúdico, que es desde el arte y que son recursos también, pero que aparte les hacen pensar y trabajar en valores, no solamente montar una cosa en TikTok, hacer no sé qué, un vídeo de estos, sino que darle otro contenido, y un proyecto que yo creo que los que trabajáis sobre todo a nivel visual se podría trabajar es el, parecido a lo que es el proyecto de los youtubers del colegio es decir, los chavales hoy en día lo que siguen son a determinadas personas, porque no intentamos trabajar, todos aquellos que trabajáis con el tema del teatro, la voz y tal, el tema de que ellos se conviertan en un grupo, es decir, no es a uno al que sigo sino un grupo en el que tenga opinión, que tenga mensajes y que eso lo traslade y que la red pueda servir es decir, pero si yo lo hago en mi clase ¿quién me va a seguir? Yo y mis amigos, bueno, y a lo mejor ya es a todo el instituto, pero es que entre 170 centros que están ahora mismo dentro del proyecto podemos conseguir que esos tengan un buen posicionamiento en el que no va a ser tu imagen física sino que vamos a trabajar otra serie de elementos, ¿no? para irlo a hacer, entonces bueno, yo creo que esto hay que irlo planteando para verlo. Dicho esto, claro, son muchas ideas y muchas cosas que al final ¿qué hace? Que es mucha dispersión, entonces a lo mejor podríamos como acordar y a partir de aquí plantear el trabajar alguna ahora cuando terminemos lo del himno que vas a ir adelante elegir como otro proyecto conjunto de todos en lo que todos podamos participar apoyar y luego al final lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar las imágenes de todos ¿vale? Yo por ahí podríamos ver algo lo dejamos aquí entonces es ¿habría algún proyecto que os parecería potente como decir hacemos conjuntamente y liamos al resto? ¿Algo que os apetecería poner en valor? Sí, por ejemplo, el año pasado nosotros lanzamos en torno al 10 de diciembre el tema de que no nos tapen nuestros derechos con el tema de las mascarillas. este año hemos sacado que ha habido menos participación el tema de por narices la defensa lo habéis visto todos ¿no? ¿eh? eso pero se implica en algunos de aquella manera porque estáis en vuestra urgencia entonces a lo mejor el tema sería ¿seríamos capaces de diseñar algo que fuera potente y que nos sumáramos todos porque eso sí que tendría muchísima más el del otro día cuando lanzamos el tema de que no nos tapen nuestros por narices con esa idea que jugaba pues fueron 18.000 visitas las que tuvimos el día que se sacó porque eso yo creo que es mucho a mí hay una cosa que me ha preocupado y es que he escuchado bromear a veces así de fondo algunos niños sobre Ucrania como que no tiene muy claro lo grave que es y lo cerca que ser de qué manera acercar la realidad de los niños y niñas de Ucrania a la de los niños y niñas de aquí que conecten y empaticen de verdad porque bueno igual ha sido casualidad pero me ha llegado en diferentes grupos pues que bromean sobre Ucrania pues como creo que también hemos entrado en la dinámica de que hay un tema de moda cada semana entonces me da miedo que se empiece a banalizar sobre temas que son muy importantes no sé como no sé de qué manera pero creo que es un tema importante y que es algo que es de la época y hay una cosa muy importante sobre ese tema porque yo creo que con los niños que yo tengo varios ucraneses todo el mundo empatiza pero en los colegios tenemos a muchos niños rusos y quizás estamos estamos siempre con la palabra ucrania y los ucranianos ¿cómo es que digo? en castellano ucranianos es que pienso en catalán y traduzco perdonadme y los ucranianos pero nadie habla de los niños rusos que tenemos un montón en los colegios al menos yo y cómo se deben sentir y entonces sí, sí ucrania de hecho que un ataque racial a la ruta que yo veo ni yo diciendo al menos ni yo diciendo los rusos claro sí, sí yo el otro día trabajando este tema en el instituto saqué una frase hay un personaje no creo que no sé si alguien lo conocerá Alfred Rubio Alfredo Rubio fue un filósofo sacerdote católico que él hizo una escribió una carta sobre la paz que luego la ONU se la hizo como se la cogió como propia y hay un punto que a mí me encanta este punto y lo trabajé con los niños y es el punto que dice no me culpes a mí de lo que ha hecho mi padre de lo que ha hecho mi abuelo de lo que ha hecho mi bisabuelo es súper importante y yo el otro día como surgió el tema que en uno de los grupos del instituto del Ramón Casas tengo un niño ucraniano y tengo un niño ruso que además son muy amigos y decían es que nosotros seguiremos siendo amigos me salió me vino esta frase este punto a la mente y estuvimos trabajando a partir de este punto y entonces sí es muy importante pero es muy importante no dejar de lado y no olvidarnos que tenemos muchos niños rusos que son rusos pero son niños y que además la población rusa tampoco tiene la culpa de lo que ha decidido un señor cobarde que decide las cosas desde un despacho blindado y que no se expone a nada entonces bueno que no perdamos esa visión los niños los sirios exactamente bueno esto es otro tema que me da mucha rabia también para mí claro los de Yemen de asilo como ahora se está rompiendo porque la convención de Ginebra del año 61 establece claramente los protocolos de asilo no se han aplicado ni se han querido aplicar y ahora se aplican todos más allá de eso pues a lo mejor la reflexión es que podríamos hacer una campaña digamos que podríamos lanzar algo de somos niños y el derecho es decir y bueno no sé es un tema es decir somos niños y queremos jugar ¿sabes? el derecho a jugar el derecho a vivir más allá y con niños de todos lo que si se podría todo esto el irlo trabajando el irlo viendo el irlo aportando ¿no? un poco en la idea del trabajo ¿sabes? sí, sí hay un tema que me preocupa mucho que es un tema de salud mental ¿cómo se podría llamar de otra manera? porque al final en estos dos últimos años los niños son los que han pagado el miedo de los mayores entonces realmente más que centrarnos algo en concreto el salud mental es muy amplio porque ahí se puede trabajar lo que es la empatía la compasión y realmente darle un poco de vuelta a todo esto porque los mayores son los primeros que entre comillas no están siendo un buen ejemplo para los niños entonces yo creo que el pilar más que querer estructurar a los niños yo creo que tendríamos que estructurar las cabezas de los mayores y son cifras que están muy tapadas pero los suicidios se han elevado muchísimo en niños en adolescentes en mayores entonces realmente es un problema muy grave el que tenemos de salud mental y se podría hacer algo no por no llamarlo salud mental pero realmente que se toque ese pilar porque si los profesores no están bien los padres no están bien queremos meterle cositas en las cabezas a los niños cuando realmente nadie hace arquitectura con su cerebro ni con su mente ni con sus emociones y es algo que tenemos que empezar a tener muy en cuenta si queremos que haya un cambio de conciencia ¿cómo lo vamos a hacer con los niños si nosotros no somos ejemplo? si no se sabe gestionar nuestro miedo ni nuestras emociones que realmente a mí esto es lo que más me preocupa de todo lo que he visto en estos dos años entonces sería interesante crear concienciar de decir no obliguemos a los niños a que sean buenos niños cuando los mayores realmente no lo somos por dentro cada uno en su guerra particular y en su historia particular es lo que a mí me preocupa algo sobre eso también yo veo un poco que hoy en día como mencionabas todo es el tema de una semana y nos bombardean tanto durante el confinamiento nos bombardearon tantísimo con en los salvas en los salvas en los salvos se generó la policía de barrio y es verdad que todo eso afectó a la salud mental pero yo veo más que la situación en sí yo creo que era la información que nos llegaba y con lo de Ucrania parece un poco también lo mismo que es el tema de moda es verdad que para enfrentarte al horror a veces utilizas el humor o que no lo puedes creer pero yo creo que los niños sí que heredan esto de bueno de esto se va a hablar esta semana no podemos burlar yo no sé si igual desde la nación o desde los desde el sector se pueden intentar dejar que no ha tanto impacto en los medios de comunicación en un tema que además es que sabes que lo van a olvidar a la semana al mes y hacer campañas un poco pues más tendrás en el positivismo en ver los aspectos positivos del confinamiento puedes aprender cosas yo no sé qué es que parece como que estamos muy muy influidos por el sensacionalismo que causan todos los temas siempre centrados en una en el aspecto negativo que dicen que es lo que vende pero yo creo que también puede vender el pues no es lo de los informes que decías esta mañana no se han peleado no se han no ha habido problemas sí y también que se está generando no sé cómo es la población de vuestros centros pero los centros que son multiraciales en una semana de guerra que llevamos yo ya he tenido protestas no pero de chavales de Etiopía que llevan con problemas con con Sudán toda la vida Senegal que tiene estos problemas en esta manera y dice profe ¿por qué esta guerra es tan importante? ¿por qué esta guerra es tan importante? ¿por qué las nuestras? nosotros estamos aquí yendo también de otra guerra entonces claro el caer en el sensacionalismo el caer en esto caemos en lo de esto son ¿cómo se llama? refugiados de primera y de segunda inmigrantes de primera y de segunda y de tercera y de cuarta pero por eso sería desde lo positivo que podemos construir y además que tiene que ser una idea súper creativa digo yo con todo lo que estás hablando recuerdo que que yo también estoy de acuerdo con el que es un modo y yo 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 recuerdo que había en el telediario de la 2 durante un tiempo hace ya dos años porque tenemos cara había un momento en el que había buenas noticias y traían a un invitado y solo hablaban de las buenas noticias que habían y solamente ponían las noticias buenas que habían ocurrido que me parecía como darle la vuelta a todo después de todo el día escuchando guerra no sé cuánto refugiado de repente decían que también pasan cosas buenas pero no las estamos viendo solamente estamos viendo las cosas que están vendiendo entonces yo creo que lo mejor darle la vuelta y decir que el dinero o cosas que trabajáramos cosas buenas y lo pusiéramos en común y con eso cada uno que mire en qué formato los quiere mandar y que empezáramos a publicar y que los niños escribieran las buenas que pasan ¿no? puedo no es que estoy trabajando con el grupo de estudios de identidad europea y lo conozco a la edad y estoy de acuerdo contigo que el trabajo es con todos los niños porque a nosotros nos toca de cerca de Ucrania pero pasa en todo el mundo con los niños y con los chicos que estoy trabajando mi primera pregunta o sea todas las sesiones las empiezo con una pregunta ¿qué me gusta? es un día ¿qué no me gusta? es otro día ¿qué no me gusta? que me hagan a eso me refiero ¿qué me da miedo? ¿qué me hace feliz? ¿qué me hace reír? con todas esas palabras vamos a construir la poesía que es una de las cosas que voy a presentar bueno yo después se hará se hará se hará lo que ellos decidan hacer con esas poesías pero yo creo que incluso con los chicos de educación especial cada día me digo bueno hoy nos vamos a presentar ya nos conocemos todos pero hoy nos vamos a presentar me llamo Nora y me gusta pintar pero empiezan ellos no empiezo yo porque si no los condiciono pero hay un día que les pregunto ¿qué te da miedo? porque también está dentro de lo que ellos están viviendo y tengo un niño que puso y dice a mí me da miedo la guerra porque tú soy hijo y me da miedo pero no miedo a la guerra me da miedo ¿cómo lo van a tratar a él? claro entonces yo creo que en mi caso a mí me funciona porque aparte se empiezan a conocer entre ellos cosas que nunca supino que ellos trabajaban o hacían y al final van a hacer la poesía que van a hacer ellos pero no has tenido bien el me he perdido la primera parte de cómo lo hacían cada día cada día entro por ejemplo hoy nos presentamos soy Nora y no me gusta que me digan lo que tengo que hacer entonces tú, sos no sé qué y no te gusta tanto todos los días otro día eres soy Nora y me gusta ir de paseo al bote es como si fuera el día del no me gusta el día del me gusta el día de por decirlo de alguna manera son en la programación y una de las preguntas cada día toca esta pregunta y es una forma de conocernos de recordar los nombres también porque cada uno de ellos son muchos niños es una forma de recordar los nombres es una forma de que ellos se conozcan entre ellos es una forma de que aporten palabras que van a ver transformadas en una poesía hacen una frase que yo me pago para atrás y a veces dicen cada cosa que también echan para atrás pero ese es un trabajo que con los niños yo lo hago con adolescentes ahora por el proyecto que estamos haciendo y el día de lo que hago pensar lo que con los niños funciona para que entre ellos también se conozcan de todas formas lo que podemos plantear es como algo que pueden hacer como impositivo por llamarlo algo así de forma que los profes de música lo que puedan preparar es un rap una canción recogiendo cosas que yo quiero trasladar los que trabajan en audiovisuales pues cortos en la defensa de los derechos cada uno los de danza una performa y con todo eso podemos hacer un festival virtual darle mucha difusión y un día pues sacarlo es decir que no hace falta ni siquiera que sea el día de los derechos humanos sino que la campaña puede ser como los 365 días del año son días internacionales que parece que son ochenta y tantos pues es decir los 200 no sé cuántos días que no son de nada es el día en positivo de decir las cosas buenas que se hacen ¿sabes? porque casi todos los días internacionales es para poner en valor algo porque algo está normal ¿vale? entonces pues podríamos extrapolarlo y de cara a digo por darnos tiempo como que que sea positivo ahí está sí, sí que sea positivo y de esta forma es algo como muy general que cada uno puede ver como lo va lo va haciendo también creo que sería muy impactante el por ejemplo el decir ¿cómo podemos contribuir? estamos todos horrorizados ¿verdad? de todo lo que está pasando en todos lados cuando no es una cosa es otra ¿cómo podemos contribuir a transformar el mundo? pero desde desde yo desde mí o desde mi grupito desde mi clase ¿qué podemos hacer para que haya un mundo mejor? pero desde que yo llego a mi casa o sea hacerlo como un poquito más personal porque si no es que se es como muy muy no sé eso es la idea de que los proyectos solidarios tienen que ser sobre cosas concretas ¿no? digo que a ver está muy bien que quieras la paz en el mundo ¿no? exacto pero lo que quiero hacer es pues amar a lo mejor menos al próximo y más al próximo es este que me está claro toqueteando entonces bueno digo que eso es un trabajo como que lo que se trata es de lanzar como idea a ver que surge y que cada uno sepamos que de lo que estemos haciendo voy a voy a mandar dos o tres minutos de algo que formará parte de algo más amplio que luego podemos plantear que incluso luego podemos ver que gente puede hacerlo y que también vosotros como artistas también podéis participar y grabaros a vosotros mismos si queréis vale yo antes de seguir solamente comentaros algo en la documentación que os he incluido viene una parte que es el tema de la evaluación ¿vale? no me atrevo a poner la presentación porque no puedo conseguir una cantidad que se puede pero sí que es este documento pero pero prefiero que echéis un vistazo porque a veces creo que no nos felicitamos lo suficiente ni nos lo decimos suficientemente veces que estamos haciendo ¿os he contado lo del cuento de cómo se construye una catedral? no me encantan tus cuentos que lo hago en el vídeo porque no me da tiempo vale, pues este fue un cuento que me contó Peridis claro yo no sé qué idea tenía, pero yo pensaba que había un pueblo y que había una catedral había un cruce de caminos que era un sitio mágico o algo de pronto alguien ponía el dinero y ahí se construyó una catedral para construir una catedral entonces, a raíz de que se iba a construir una catedral ahí en ese cruce de caminos ¿vale? ¿qué ocurría? que iban los canteros y por eso en la Edad Media estaba en la calle de los canteros y estaban los ferralla la calle de no sé qué los cristaleros y se creaban los gremios porque como se iba a construir la catedral pues uno iba a montar su taller y el otro el otro eso es una como construyes la historia de otra manera entonces pues me contaba que eran unos peregrinos que iban hacia León y entonces pues se empiezan a encontrar a gente que está haciendo cosas entonces te preguntan ¿qué estás haciendo? y tú dices estoy aquí tallando la piedra y tal y tú pues mira estoy haciendo una vidriera con este estoy haciendo una estructura y fueron preguntando a todos entonces llegan a uno y dicen ¿tú qué estás haciendo? dice yo construyendo una catedral el único que se había enterado de algo era el de la catedral el resto estaban haciendo cosas sin ningún sentido pero lo importante es tenemos claro dónde queremos llegar y para mí esto de la catedral ¿yo qué hago? construir una catedral es la evaluación es decir cuando nosotros os vamos pidiendo digo que algunas nuevas van a empezar a sufrir lo de la programación el informe memoria el tal el cual es ¿qué es que estamos? que no estás picando la piedra o haciendo la cristalera que estamos construyendo una catedral ¿vale? entonces es todas esas cositas que hacemos ¿qué plantea? nosotros hacemos tres tipos de evaluaciones que van en función básicamente o se quieren plantear en función básicamente de de lo que van a ser también los recursos que se tienen entonces es hay una evaluación integrada que parte de una evaluación inicial de una evaluación de proceso resultado y impacto ¿vale? que eso se hace cada tres o cuatro años ¿por qué? pues porque conlleva tabular 36.000 encuestas de niños y niños que quieren participar que quieren decir hay una que es sumativa que hay una un punto de partido de inicio que se recoge en las programaciones luego hay unos resultados en los informes y al final lo que hay es el impacto lo que se puede ir realizando ¿eh? para irlo haciendo ahí tenéis con todos los indicadores y documentos que nosotros construimos esa evaluación del trabajo que estamos que estamos haciendo en el curso pasado participaron en la muestra de la evaluación 1.200 personas es decir eso es una muestra cuando escucháis las encuestas muy significativas de lo que es la participación del trabajo ¿vale? ahí tenéis los datos también de la dimensión de todo lo que se está trabajando en estos años ¿vale? y algunos elementos de los perfiles que se va haciendo las conclusiones que este informe lo hace una empresa externa en lo que plantea es que todo lo que nosotros hacemos sirve aunque nos parezca un milagro porque a veces cuando me contáis algunas cosas digo ¿de verdad esto ha transformado tanto? o cuestiones de niños de ¿ha llegado este niño un poco tiempo? ¿hemos montado este proyecto? y dices ¿pero que habéis conseguido que el otro día uno 7.000 euros para hacer este proyecto solidario para esto acabamos de empezar en enero y ya me decís que bueno no también no lo tenemos pero casi que lo tenemos ya comprometido digo que que milagros existe entonces es ¿por qué se consigue esto? pues porque todo el mundo pone lo mejor en sí mismo ¿eh? para irlo diciendo yo creo que hemos conseguido esto que hablaba de como una clave una continuidad en el trabajo los objetivos se cumplen las coordinaciones funcionan aunque a veces nos quejemos de que no es siempre como queremos pero funciona el sistema el sistema de que en cada centro se nombre un coordinador es algo que es muy operativo para trabajar el que se consensúe qué objetivos y qué contenidos voy a conseguir es muy interesante para poder avanzar y a veces no nos damos cuenta la implicación de los directores de los centros es decir el hecho de que pedamos que se apruebe dentro de la programación general del centro es muy importante entonces eso que es que como se ha aprobado yo tengo que defenderlo porque esto es algo que yo estoy poniendo el valor bueno lo tenéis ahí sí que os diría que le echáis un vistazo porque realmente el programa lo que habla es que tiene unos excelentes resultados un impacto una excelente valoración y que es un buen instrumento para todos que es la mejora de la convivencia de la población social para empoderamiento de la participación activa de la ciudadanía todo esto que vamos haciendo porque en el fondo lo que estamos haciendo es permitir que los niños niñas con los jóvenes y adolescentes se empoderen y sean agentes activos y eso no en muchos espacios se está se está incluyendo ¿no? otra cosa que recoge el Cone y el punto 4 es que la clave de la importancia del trabajo de los artistas que lo hablaba antes al ver el tema no es un monitor es un profesional tenemos que marcar esto y tenemos que poner en valor por eso es por lo que es importante que en el inicio del programa vosotros y vosotras peleáis porque tiene que haber una reunión tengo que reunirme contigo y dedicar una hora hora y media a decir qué quiero hacer y cómo cada vez que un centro te dice ay si es que eres muy buena tú sabes y tiras es no me estás valorando bueno en un momentito un cafetito aquí en el recrío lo hacemos no me estás valorando digo que a ver entendemos todo la situación de pandemia que estamos todos sin tiempo pero es preferible decir mira si no tienes tiempo para que planifiquemos juntos y antes de esto ya hemos tenido que tener mucha paciencia pues voy a llamar a la fundación bueno pues por qué a lo mejor este no es el momento para que el centro continúe sobre todo porque hay otros centros que están interesados en participar es decir a lo mejor este año por ejemplo en todo el tema de la agenda 2030 pues van a trabajar 80 centros a full time que quieren trabajar pero es que tenemos los 200 esperando entonces es decir si un centro nos implica pues vamos a trabajar en otro centro porque yo creo que también como profesionales es el dignificar también bolso de trabajo esto no es un cafetito esto no es un momento esto no es que me digas que guay y ahora que hago me bajo digo que eso también es poner en valor lo que vosotros sois cuidar los horarios lo que os decimos siempre que el horario de un artista tiene que ser tres horas mínimas que lo ideal sea un cuatro continuas y que no sea a las nueve luego tengo una hora libre luego una hora luego un recreo luego otra hora y luego un recreo digo que tienes que tenemos que cuidarnos y tú tienes que mostrarme que realmente quieren mi trabajo para hacerlo que luego ya me liarás para hacer otras cosas pero que todo esto entonces sí que se marca y que no se puede desarrollar una pedagogía desde el arte también lo recoge el informe y lo recoge el informe en los últimos años de este tipo de pedagogía si no hay un artista porque algunos que se creen bueno pues ya hemos formado artistas porque total en un cursillo ya lo hemos formado ya me saben las dinámicas y se saben los jueguecitos y ya lo hace claro no cuando el artista desaparece del centro esto puede continuar un tiempo pero no porque el artista es el que dinamiza el que genera y que aporta y es como cuando en una clase tiene que haber alumnos y tiene que haber docentes ¿vale? y si dejamos solos a los alumnos eso no va a progresar pues esto es lo mismo ¿eh? entonces bueno digo que ahí también yo creo que hay que trabajarlo mucho no nos tienen que asustar si no funciona es decir oye vamos a cambiar de centro esto no lo vamos viendo yo creo que el año pasado en un instituto no vamos a es que no se veía es decir que los chavales lo querían algunos lo querían pero que ahí era un esfuerzo entonces es decir con los recursos que hay tenemos que estar realmente donde nos están valorando yo sí que quería también que hicieramos esta reflexión y que mire eso del tema de la de la evaluación y luego la valoración que es muy positiva que hacen los docentes del intercambio y la transferencia metodológica ¿eh? que hemos puso centros que ahora ya no están en el están llevando otras metodologías y otras cosas nos siguen diciendo que todavía tienen la impronta del trabajo que se ha hecho ¿no? porque bueno pues esto da otro marco ¿alguien ha leído alguna vez el informe completo de evaluación que hacemos las 160 tantas páginas? pues en algún momento una noche de insomnio es muy muy interesante porque el tema es cuando uno hace tanta pereza a veces en mandar un informe no se da cuenta que todo eso permite sumar y al final ver el impacto que puede que puede tener porque cuando muchas cosas van en la misma dirección pues se va viendo el trabajo ¿vale? en esto también es importante el tema de las fechas de los plazos pues todo eso pero en algún momento digo que sea una lectura muy desaustiva pero pero yo creo que es el que se ha hecho cosas que queráis compartir digo de porque este grupo no habéis coincidido algunos os acabáis de conocer digo cosas que queráis compartir de cómo ha sido este inicio cómo está siendo yo quiero hablar de la planta porque es un reflejo tú ves como docente ¿no? y tú ves el reflejo de lo docente entonces es verdad que en esta jornada se dejamos de estar con la puerta abierta pero entonces nos pasará porque como artista muchas veces o la mayoría de veces otro doc está ahí pero cuando nos apiezan la puerta es como que tú quieres ser el profe ¿no? lo que tú has pensado que es una profe el referente del profe ves como una clase en silencio que no se mueva aunque no se toque y más ahora la pandemia tú quieta una voz además constante y de repente claro tú no quieres ser esa trata tú quieres ser el recuerdo de otra cosa entonces te conviertes en esto en dinamizadora generas aportas mueves mueves el espacio mueves a los chicos a las chicas y mueves las conciencias pero eso lo que genera es algo también negativo en el cel porque no todos los profes yo no me siento identificada cuando habláis de aquel profe ¿no? que no os ha apoyado porque se los pierden yo creo que es una manera de enriquecer las cosas cuando además somos muchos personas trabajando en algo hablado a la nada y que tienen dos profes trabajando en un lugar hemos trabajado en vez de sacar la ptea los alumnos trabajando las dos juntas con el niño de educaciones especiales cerca darle voz a las chicas de Ucrania visibilizar la salud mental nuestro sector trabajaba en la salud mental de un modo positivo y dijimos vamos a poner frases positivas en los baños bueno ahí están si bien para algo no sabemos y me da mucha pena que en un momento dado este dinamizador desaparezca y eso desaparezca sí que es verdad que los chicos y las chicas se lo llevan os ha pasado muchas veces con esos chicos y chicas con los que habéis trabajado de repente nos vuelven a llamar o contactan entonces sí que hay algo ahí sembrado de la planta a lo que sembramos la planta seca donde la profe esa red de referente que yo tenía a lo mejor a esto lo que vamos sembrando lo que lo más se va recogiendo entonces creo que la firma y muse sí que encaja muy bien en esto y sobre todo en este charlazo en conocernos en ver como más es verdad que desde este punto de vista he escuchado muchos yo yo hago yo hago pero me da pena que no se les escuche a ellos tú llegues al aula y decís bueno pues vale voy a escuchar algo en nada voy a ver voy a ver estos chicos chicas que pasa quienes son que han cambiado que no son lo que yo creo que sean no son lo que yo creo sino que además se están amoldando como adolescentes tienes que reubicarte hemos hablado de reconstruir entonces sí que me resulta curioso el tema de la figura del artista como un eje externo que trae su yo y también he estado escuchando muchas de las cosas que decís que escucháis a los alumnos creo que menos mal que venís porque es una de las pocas veces en las que les escuchamos los propios vamos con la programación y no llegamos y debemos hacer este examen y en la última evaluación esa es nuestra día a día real y venís con un soplo ahí de fresco al menos en mi casa y no sé si puedo hablar también de la sí pero de repente para el mundo y nos escuchamos vamos a estar hablando de la escucha también ¿no? ¿él pasa algo? ¿ese algo? el reto es con lo que tenemos cada uno si lo podemos hacer de otra manera yo aquí hay un recuerdo siempre a Salomé Díaz que es una profesora aquí de la Autónoma que en un encuentro yo no sé si puede gastar conmigo pues en un encuentro aquí ella hacía unos talleres maravillosos y en un encuentro todo el mundo maravilloso y luego pues te vas ahí a la barra y estás ahí viviendo ¿no? y de pronto me viene toda la indignada y la oigo ella nunca se enfadaba y se había enfadado conmigo y dice claro estoy esperando para pedir y les estoy diciendo esto es maravilloso pero qué pena que yo ahora vuelvo a mi clase y tengo que hacerlo de currículum ¿no? y entonces ella que ha sido docente, 30 años y profesora aquí en la Autónoma le dijo cuando cierra la puerta ¿quién te impide hacer lo que te da la gana si hacéis lo que normalmente tienes en tu librecita de otros años que te funciona? entonces es el reto es yo tengo que trabajar estos contenidos y esto pero lo puedo hacer en un marco de valores lo puedo hacer en vez de hablar de unos referentes de otros lo puedo usar utilizando figuras de mujeres científicas puedo hablar de cada vez que a ver algo muy sencillo en literatura este poema es anónimo la mayoría de las obras anónimas es que fueron escrito por mujeres entonces después de generar esa duda que ya es un tema entonces todas estas herramientas y juegos que lo puedes hacer y ahí es ver cómo lo que hay que trabajar en los contenidos lo tienes que hacer pero por ejemplo cuando estamos planteando el tema de la agenda 2030 esto yo me lo puedo llevar a mi clase de matemáticas de lengua de literatura es decir quién han sido las grandes matemáticas que no se conocen en la historia quién han sido esto que es el tema medioambiental pero qué fue estas cosas es un proceso histórico entonces claro es un trabajo realmente de un trabajo por proyecto y amplio para hacerlo como trabajáis mucho y estás pidiendo plantas diferentes y muchas veces son copias profes, artistas estamos copiando algo que se imita a lo bueno no vengo aquí a copiar todo lo que pueda como siempre entonces la clave mi experiencia que me dice que si nos juntamos para generar un espacio de encuentro de ahí sale algo y cuál es el problema que hoy en día no tenemos tiempo para juntarnos entonces es antes bueno pues es que no sé si el mundo no iba tan tan rápido pero los ritmos en los centros educativos pero a nivel familiar a nivel de amigos ahora va todo muy rápido entonces dices si no tienes para prepararte una maratón para entrenar al final no llegas y es la sensación de que llegas mal porque no tienes un tiempo para retroalimentarte para reflexionar y sobre todo para enriquecer se nota en las programaciones que se están presentando cuando cuando uno ha hecho bueno yo hago una parte y tú la otra y luego uno las suma y dices esto no es no marina no guaja a cuando tú ves que ha habido ahí un trabajo yo creo que ese es el reto también de vamos a bueno lo que dije un poquito el pequeño principio voy a perder tiempo para dar un paseo para verlo y para sacar tiempo para hacerlo y no renunciar a eso tienes que ver cómo lo vas cuando uno tiene claro dónde quiere llegar el camino para hacerlo es luego hay un tema que a mí me cuesta a veces entender que no se habla es decir la mayoría de las veces tenéis o podéis tener acceso a todos los email de los profes al móvil del profe es decir es que no cuesta antes de te recuerdo que mañana voy a hacer esto y le mando la foto y se te ocurre alguna cosa crees que puedo hacer algo porque le he hecho que pare cinco minutos que no me va a dedicar más y cuando llega el siguiente oye leí esto pero mira estoy trabajando tal lo puedes vincular con y tú dices sí entonces es que esos pequeños trucos de una llamada de atención de algo es al final lo que hace que el otro se involucre conmigo en lo que yo estoy planteando entonces voy a trabajar esta actividad que es muy potente hay algún conflicto que podamos sacarlo sobre algo que quieras cómo van los chapales vamos a trabajar emociones ¿qué te parece? entonces es una llamada de atención porque si yo lo veo claro que contesto si es que yo creo que hay muy buen feeling porque además se va viendo que hay y luego el que no contesta como uno lo va corriendo o que bien me vino que me llamó que me dijo yo no contesté y se van metiendo si queremos que las cosas cambien tenemos que empezar a hacer cosas como de otra manera del trabajo con los profesores yo creo que hemos perdido mucho no sé cómo lo veis con todo el tema de la pandemia se ha roto mucho esa dinámica de trabajo de formación de coordinar ¿puedes hablar? sí creo un poco también que su nombre Diana Diana es un poco un comentario que se escucha mucho bueno, mucho la otra vez que venía siempre de la comida flora es siempre de los profesores y dicen ah, menos mal los artistas y creo un poco que y sobre lo que dices tú de la relación con los profesores creo que podría ser porque lo vi la última vez que hicimos el curso docente en Medilla y creo que funcionó bueno, no sé era mi impresión pero yo también estaba pero creo que es como un momento porque es diferente de las clases docente de las clases que se dan con los profesores es como un curso y creo es como una pequeña mira flores y hay como una retroalimentación buena con los profesores entonces creo que sería como una fórmula que a lo mejor se podría repetir en vez de hacerlo una vez y hacerlo dos o tres y creo como crea más sinergia con los profesores y crea esta cosa de decir ah mira podemos tocar estos temas podemos hablar de eso o podemos hablar de otro es como ellos tienen como más más intimidad los artistas se escuchan más se entienden más creo que sería como más que vengan a hacer una sesión en la sesión en la sesión ahí hemos en la experiencia de Melilla ha sido muy interesante y ya hemos puesto en el presupuesto las 30 horas de formación que da pie para dos cursos grandes porque 30 horas de formación a ver realmente eso ya lo hemos tenido en Canarias acuérdate las formaciones que hacíamos para muchos o en Barcelona también que tú entraste en una si yo hice formaciones en non-warres no pero que cuando tú entraste cuando nos conocimos teníamos una formación después había una formación con 80-90 profes y entonces aprovecho y le dije pues ven ya la formación y ya nos conocemos claro lo que ocurre es que con la pandemia y con los tiempos son pero formaciones esas que van además que yo creo que también eso es bueno el modelo de Melilla ha sido que han ido profesores de distintos centros entonces ¿qué ocurre? bueno a ver Melilla también el terreno es pero que quien fue labrada hay institutos que estáis cerca y eso que también es escuchas la voz de otro y eso también te abre a otras a otras experiencias ¿no? yo creo que todo esto hay que irlo irlo retomando antes era fácil hacerlo porque a través de los GPR desde las de las consejerías de educación de los centros pero ahora como casi todo es online es muy triste porque el trabajo que nosotros hacemos es a ver no es que no queramos hacerlo online es que estamos reivindicando todo lo contrario que es que tiene que ser un trabajo de contacto ¿no? bueno entonces para el mes de septiembre nosotros nos gustaría empezar comenzamos a hacer los cursos antes de que lleguen los niños hacer formaciones a nosotros 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 como profesores como maestros hacemos un montón de cursos del ministerio que son aburridísimos y en cambio lo que queremos son cosas más prácticas y cosas que bueno pero cosas más útiles bueno útiles a lo mejor más que se puedan más aplicar en clase porque pequeñas actividades también que a lo mejor no es una actividad una clase entre la música bueno pequeñas actividades que ellos pueden reproducir sí que a partir de ahí ellos van generando también otras cosas porque yo creo que lo que le dais en estas formaciones son ideas que luego interrelacionan y que al final cuando proyectan lo dimensionan mucho más ¿no? La última formación que tuvimos nosotros en Tenerife Salvatore y yo la hicimos conjunta y la sacamos del centro la llevamos a un castillo que había una exposición y vinculamos con toda la formación con la exposición que íbamos a ver y trabajamos los dos a ver estuvo fantástico y eso es una cosa importante que yo siempre digo también hay que apostar a lo grande si queremos avanzar porque normalmente nos planteamos metas pequeñitas y entonces pues como hemos planteado una meta tan pequeña que ni siquiera no lo creemos pues aquí nos quedamos eso es mucho a veces digo yo de mi tierra de mirar a Sian va a pasar algo malo de ese espíritu tremendista ¿no? entonces si somos capaces de pensar con ambición pues no sé si llegaré a ti pero seguro que avanzo más se queda un poco en lo del museo pero el resto del museo no se interesa mira que verá que la reunión de la reunión de los caos de esos informes pero como se queda un poco en lo del museo en ese sentido en ese sentido para este año también por comentarlo las realidades en todas las comunidades son muy diferentes tenemos en tres comunidades que todavía nos falta confirmación de financiaciones como en Canarias maravilloso porque como van una hora pues a veces me da la sensación de que va todo tenemos otro ritmo si no pero las personas yo me experiencia en Canarias que no tenéis otro ritmo todo lo contrario pero a veces estos entes pues van a otros ritmos ¿no? entonces bueno nos falta esa financiación nos falta financiación de confirmar también de algunas financiaciones de Cataluña que nos permitirían ampliar en nuevos centros estamos en ellos y me parece que el resto está en marcha pero bueno digo que son realidades distintas sí que se ha planteado ya que se empiecen a hacer trabajos presenciales de Días Muse en todas las comunidades que sea posible y los primeros que se han lanzado son los compañeros de ECO ya tenemos fecha el 16 y 17 de mayo en el Teatro de Rebellín es estupendo porque como no hemos puesto límite pues en vez de hacer un día en el Rebellín pues vamos a hacer dos porque como la pandemia no queremos juntar a muchos niños para que estén separados el otro día lo comentaba en Medilla de hacer algo en el Cursal pues un teatro que da muchas posibilidades hay despacio y mencionándonos en el Cursal en las murallas reales y ya algo le han planteado ya la concejala de cultura para ver si se le despacio y tal digo bueno que en esto estamos viéndolo en Barcelona ya se ha planteado en la Rilla y San Martín acero y en Lombar ya tenemos fecha también para el día 18-19 de mayo en Madrid digo que bueno que son en Madrid está planteado que de momento no se va a hacer el día muse abierto pero si lo que vamos a hacer es un día muse virtual de todos los niños es decir que lo que tendremos que ponernos de acuerdo es en un día y ese día que se vaya conectando o dos o tres días y aunque sea un día en el que lo que le damos es la palabra a los niños y yo creo que eso es importante que a lo mejor también lo podemos hacer en Canarias porque a veces me da la sensación que cuando tú haces un día muse tú ves a algunos niños que están felices y otros que van los pobres como entregados diciendo por Dios me tengo que subir ahí y están ahí sufriendo otra cosa es que se alegran pero que están ahí y algunos cuando les pregunto que qué tal me dicen claro me voy a subir tú sabes como que bueno sobre todo porque estás poniendo a niños a chicos y chicas que normalmente son más tímidos más introvertidos en un momento que bueno entonces con este tema de los centros es también el que no te pido que te subas a un escenario lo que te estoy dando la palabra para que me hables de lo que sientes de lo que quieres y entonces creemos que también es importante también teniendo en cuenta que organizar un evento de estos tiene un coste y entonces bueno pues hacer una reunión que también lo podemos hacer en Castilla-La Mancha puede ser muy bastante lo que hicimos en Ceuta y en Medilla que lo hemos hecho con niños bueno ha sido muy chulo porque hemos preguntado a los niños cómo ven el mundo qué querían cambiar qué querían hacer cómo van ellos visibilizando y a ver pues veías algunos entregados otros que tenían ahí su chudecilla apuntado había alguna apuntadora apuntadora que iba diciendo esto que hablamos esto que dijimos pero lo importante es que luego los niños decían que estaban encantados porque habían visto a otros de otros colegios de otros sitios entonces todo eso les da apuntos entonces la propuesta también era en los sitios que se pueda que si haga un encuentro presencial y en los que no se pueda pues vamos a hacer darle la palabra en Extremadura no sé en qué momento he sido muy consciente de que se ha decidido que sí que habrá que hacerlo un acto presencial en el Teatro López de Ayala y en el Teatro Alcázar de Plasencia entonces bueno pues tendremos con una reunión en breve para hacerlo y volver a retomar con menos niños porque lo que sí que queremos es seguir cuidando especialmente hacer eventos de mil niños pues hacer eventos de 500 y con muchas más medidas de seguridad lo importante es que los niños se pongan ¿cómo veis esto? el localizar que los niños comenten digan que hablen con ellos yo creo que para un territorio como una comunidad para ella sería súper interesante identificar los centros que hayan las diferentes líneas creo que sería bastante positivo y mucho más fácil que saber que hacer un centro un día no sé ahí lo que se planteaba también era que se pudiera hacer un modelo en el que que fuera más como un diálogo entre los artistas y los niños que te ha gustado que no como lo ves que te parece y tú como lo haces y como es tu artista y entonces a ver que da de juego ¿no? para como vosotros y vosotras conocéis como son los niños pues que que se vaya ahí incluyendo lo que es bueno pues es una feira que no sea real a ver el cual en el caso de Canarias está bastante claro en Madrid Canarias no sé si aquellos jubilados alemanes han superado cuando no lo metimos entonces pero estábamos a la vez en Fuerteventura sí no en Fuerteventura no en Lanzarote lo que es Fuerteventura ah organizamos un encuentro muse de todas las islas y para juntar a 800 chavales que juntábamos con el programa de escuelas viajeras sí sí en Europa en la época de escuelas viajeras pues no había espacios entonces lo que nos pidieron a un precio muy módico muy módico fue un hotel pero ver un super hotel de Lanzarote en febrero bueno en no sé qué época que era una temporada alta entonces estaban nuestros niños muse y todas las parejitas jubilados alemanes y daban muchísimo fuego porque algunos tienen estos aparte de los que se quedaron en los ascensores yo decía a ver cuándo se van a quedar enganchados en los ascensores de estos de cristal transparente y se quedaron allí y digo bueno a los 15 minutos ya se habían quedado enganchados en los cinco ascensores yo voy a volver a reivindicar porque ya lo he dicho alguna otra ocasión la posibilidad que algunos artistas podamos asistir a encuentros muse de otras comunidades para conocer la realidad de otros lugares y seguro que es totalmente diferente el muse en Canarias en Ceuta en Melilla al muse en Cataluña entonces yo esto ya lo había apuntado alguna vez decir oye pues mira quien sea oye mira quieres irte tres días a Ceuta que hacen el encuentro muse y vas a ver el encuentro pero además puedes asistir a algunas sesiones en este colegio en este instituto creo que sería súper enriquecedor para nosotros poderlo hacer apúntame el primero de la lista por favor más que nada porque al ver empieza con A estoy el primero yo tengo un nombre aliterado como el de los superhéroes María Martú que no queda guay oa queda súper guay con la presencia de con la presencia de creo que podría ser bromas aparte súper súper interesante porque si es interesante lo que decimos aquí pues verlo ha de ser súper interesante y enriquecedor yo es que soy buen vendedor perdón me acabo de hablar de Salomé es verdad es buena verdad sí sí ya no se hacen más encuentros de este tipo por falta de financiación sí ya lo entiendo hemos tenido digo que también es pues por ejemplo Rosa Castillo que es artista de Madrid ella ha estado dando sesiones en Canarias y ha estado dando sesiones en Melilla porque como en Madrid las sesiones se hacen en un intensivo de enero a junio y de septiembre a diciembre no hay sesiones dice pues yo en este tiempo voy entonces digo que también es otra posibilidad digo que cada uno tiene de su turística claro pero a lo mejor es aquello de decir pues mira ahora te vienes en mayo cuando hagamos en Novartis y oye te vienes a mi casa un artista que va a casa de tu artista y ya nos ahorramos el alojamiento no sé seguro que encontraríamos fórmulas hemos sido para siete ¿quién quiere ir? yo siete sí para esto también es para lo que los proyectos comentaba esta mañana de cooperación territorial porque lo que plantean son movilidades y todo esto lo plantean no bueno yo creo que ahora termina el COVID y se hace un escenario diferente hace dos años eso es muy duro que hemos sobrevivido a todos y bueno que 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 cambiar el escenario vamos viendo como lo vamos no sé si las más novatas tenéis alguna pregunta alguna duda si os ha servido yo estoy muy contenta de estar aquí porque cuando empiezas estás tan sola que bueno preguntas preguntas te sientes un poco pesada aunque los compis que me han ayudado han sido geniales pero pues como estoy contenta esto me ayuda a entenderlo más porque al final pues hay unos documentos geniales donde hay mucha información pero ver a otras personas en la misma situación y poder escucharlo de vuestras voces pues se integra de otra manera ¿no? Sí para mí también es muy útil como escuchar todos los testimonios y que me siento muy identificada que a veces como llevándolo sola entrando a un cole teniendo que estar en la reunión del principio como depende mucho del claustro o de la imagen que tengan del muse o como lo han captado de lo que vaya a ser tu experiencia y en mi caso por ejemplo que la experiencia es casi siempre positiva cuando da una idea de que no es jugar de que no es el patio de que no soy una monitora de tiempo libre de que no tiene que ser todo un movimiento o tener un resultado ¿no? como que me encuentro vale prepárate enfócate en la coreografía de la fiesta de la primavera y al principio también les dije no soy de danza pero sé de danza y de escénicas entonces me adapto los niños necesitan cuerpo y movimiento lo haré pero no enfocado solo a una coreografía al final un producto final que quede muy chuli para que los padres lo vean entonces en mi caso sí que estoy de acuerdo con lo de hacer las pequeñas formaciones de encuentros entre profes porque me di cuenta que no era casualidad que las profes de educación física que eran las que habían ido a estos encuentros eran las que más participaban las que llegaban puntuales las que tenían en un lugar mucho más ubicado lo que era el museo el proyecto la relación con el artista tiene pescitas cuantas cosas me dices entonces creo que viene de allá y que eso seguramente lo transmitan al resto de profes bueno es como un poco la duda era que cómo se negocia o cuál tiene que ser ese tipo de negociación también a veces que los profesores de que hay algunos grupos pues que me encuentro también en primaya con muchos niños pues muy nerviosos no es que sean problemáticos o disruptivos es que están nerviosos porque están como muy inestables ahora mismo con esos cambios de profes sustitutos que van llenos entonces como es una hora y la dinámica a veces se vuelve educativa en el mal sentido de la palabra de capturar el silencio hacer puertas atrás de 5 4 3 2 1 silencio y es no sé hasta qué punto o sea cómo se negocia con el profesor que está a tu lado y que tiene que ser aliado o compañero aliado esa intervención en las sesiones y que nada que me sirve para ver qué pasa y luego nada en temas que como lo que decíais al principio cómo abordar cómo escucharles y no proponer pásulas distintas dinámicas yo en ese sentido me estoy reeducando como que me estoy dando cuenta yo misma que era el camino el resultado porque sí que me inquietaba sobre todo con los niños como de no perderles y acabé cayendo un poco en la trampa al principio de que tengo que llevar una guía de recursos para tenerles encaminados y luego pues salí de otra manera a través de hacer unas dinámicas bueno unas dinámicas de palestamiento y de baile pues con cada día una música del mundo entonces ya ahora llega a cada niño y voy a proponer bailar que bailemos con Honduras y sale y cuenta como su país como su mamá que se ve esa música porque le gusta y todos estamos bailando y calentando con esa música hay mucho de escuchar con ellos de que necesitan como de paciencia y llega un momento que todo empieza a ir encajando ¿no? Sí y nada y con el resto bueno efectos también que llevan bastante trayectoria pues la es como gustoso entrar y ya no puedo decir o con el proyecto de audiovisuales pasa esto que bueno por eso creo que es muy guay hacer como ejercicios también de pensada de vídeo correspondencia ¿no? hacer a lo mejor una plataforma común un padlet de la cine o hacer vídeo correspondencia entre institutos que no sé si esto ya lo hacíais antes no sé de hacer algún ejercicio de sí se ha intentado pero no se ha conseguido de hecho tenemos pero bueno no quiero interrumpir ahora a los dos días tenemos creada ya una página web que se llama Innovarte para colgar ahí todas las informaciones y el trabajo de los artistas lo planteé que lo íbamos a hacer en el encuentro que hicimos en septiembre del 21 la plataforma está pero ninguno la conocéis ¿verdad? no porque no hemos tenido tiempo de lanzarla y porque además planteamos ahí la posibilidad muy interactiva a través de Moodle para hacer formación para hacer cosas y no sé si es que el ámbito es tan amplio que todavía no hemos dominado como para trasladarlo pero bueno pues para el año que lo queremos y ahí es un poco un espacio que sí que permite todo el tema de formación online encuentros colgar y espacios en el que tú a partir de ahí te puedas relacionar porque como todo esto tiene que ver con temas de menores permisos y tal pues lógicamente tiene que haber una plataforma pero tiene que haber una red segura detrás para hacer bueno yo creo que ya ahora despidiremos al COVID y entonces ya entraremos en un momento en la tercera guerra mundial porque mientras antes vamos a trabajar de traducción en 1 2 3 4 6 6 lo